De ahí empieza el agravado. Ahí viene, ahí viene. Ahí. Ahí está, chamarradidas con rayas blancas. ¿Eh? Chamarradidas con rayas blancas, el que se fue para acá. Ahí está, se ve todo de negro. Pero ahí está el otro. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias.